Para cubrir todos los turros, por ejemplo, vamos a poner, tenemos cirujano, tengo tres y necesito seis, pero no hay, es el problema de las circunstancias, urgenciólogos, hay mucha demanda, es uno de los servicios más demandados y de un espacio chiquito, urge, ya voy a conseguir, lo vamos a ampliar pronto, unos dos meses, espero que ya esté ampliado, ¿por qué? porque es una necesidad inteligente, de veras, me preocupa a mí, a mi edad ya no puedo tener disculpas de que no sabemos organizar o dirigir o justificar o atender a una persona, no queremos que nadie se vaya a este hospital, si no es bien atendido, y es el compromiso que estoy consiguiendo con todos. Doctor, ¿cuántas urgenciólogos tienen ahorita? En este momento, ay Dios, ahora sí me pregunto, son siete, pero necesito más para cubrir todos los turros, porque uno solo no puede atender todo el servicio, a lo mejor esa es una queja que nos hacen, es que llegué y me tuvieron dos horas, efectivamente llegó, pero traía usted un dolor, le pone su inyección, pero está atendido al que viene sangrando, allí es donde en lugar de tener uno, debo tener cuando menos tres urgenciólogos. Por ejemplo, ¿las has? 54, 134, perdón, de la médica 79, y de la parabédica 155. De los suplentes totales. Los que están trabajando con suplentes, le digo, en un turro, en un interinato... ¿En urgenciólogos? Está en la médica, son los 74 esos que están trabajando con suplentes. Los 74. Tenemos suplentes, pero yo quisiera tenerlos de base ya, para no andar sufriendo. Claro. Doctor, entonces, pues cuando ya podrían, no sé, empezar a gestionar, o usted buscaría tener una respuesta para aumentar este número de personas con base, para subsanar esta necesidad. A ver, yo quisiera, el hospital está funcionando aceptablemente, pero con la calidad que queremos nos faltaría, en plan, no sé cuándo las autorizan, la solicitud ya está hecha, no quisiera presumir que la estoy iniciando yo, y ahora mis antecesores han hecho gestiones, y se han conseguido, se han ampliado muchos servicios que no teníamos antes en este hospital, entonces... Pero también requiere más espacio. Eso es. Por favor, yo como administrador, no quiero tener un elefante blanco aquí, que hagan y que no haya personal. Primero error. O a la inversa, que yo me traigo un servicio si no tengo el personal. Claro.